¿La teta no es algo así? No, pero ya le pusiste las vacunas Ok, Mónica, a ver si me entendí El Terry trae la patita mala La mordió el esposo de la otra Entonces, ¿qué? Explícame, pues Pero ahí están juntos, mira, juntos Es su pareja, hija Pero tú les das comida, comida Pero eso se engrió Pero allá está, mira, allá está Con el novio, y entonces el champion es el amante Explícamelo Yo por eso lo voy a explicar, pero eso es el champ Pues ya vi cómo lo dejó a ver Ah, sí, el Terry también Pero el Terry lo mordieron El Terry por apoyar al champion Por apoyar al champion lo mordió el otro Ajá Y el otro, pues trae el pitiflín ahí Inflamado Ay, no, yo no lo voy a dar con un neurólogo Yo no sé cuánto tiempo de la suda morida, la neta Pues yo menos Yo nunca he estado pegado Solamente contigo, pequeña Con tu amor ¿Borra? ¿Borra? Pegado es así, mira, así, pegado Esto es pegado Dime gracias, dime gracias Feliz día San Valentín Miren, amigo, lo que le regalaron a MoneyCutes Una televisión de verdad Bonita A ver si prende Es que no sé cómo se Sí, pero ahorita le van a buscar Ah, no va a faltar conseguir el cable, ¿no? El... No, no El control Yo tengo que dar para que lo compres Sí, lo tengo que compro Ok Un fanzón es bien fácil, dirá Sí No más Esta televisión no la muevas Porque se te quebra un poquito y ya no sirve Mira, antes de la televisión Cuidado Tiene que estar así Esto es mi hija ¿Qué se cayó? Mi bocita Ah, la bocita no importa Esto Pero esto, ¿qué es esto? ¿Por qué está arriba? Esto Es del par de las tiendas YouTube Este no está arriba Ah, ok Dije, no lo pongan arriba Ay, Mónica, ¿quién te dio dinero para todo esto? Esto es bien caro ¿Para cuál? No, yo así ya se lo compré Ah, de lo que te di La fals pasada ¿Y eso qué es, Mónica? ¿Ese té qué es? Para los ojos Para los ojos Ay, sí Y no le vuelvas a la cosa Ah, no, ya, no Que te quedó claro, ¿no? Ya le pedí una disculpa a ti Sí, no, no, no No más Pero ya cuando Mónica me vuelve a decir Ya no le vuelve a pasar ¿Qué es esto? Ay, no, no Si están grabando eso Te va a quitar el teléfono ¿Qué es, mija? ¿Qué es eso, Mónica? No mira que son frijoles, Mónica Claro Pero ¿Por qué ese color? Ay, yo te pasaba Si son frijoles así Ay, ay, ay Ahí está toda la comida ¿Por qué no la acomodas, Mónica? Tienes muy sucio, ¿eh, Mónica? Mira No, estoy contento Tienes muy sucio No, pues va a decir que la ropa es delante Pero todo está limpio Ahí está Yo entiendo todo lo que tenía Tengo una sorpresa Sí, vino la señora que le regaló la de esta, ¿verdad? Ajá Mira Todo está limpio Ok Mira, este sí Así me quiero pintar el pelo A ver, ¿cómo? Verde Verde Y va a aparecer chapulín ¿Dónde sí? Así Chapulín 51 Ayunero Ajá, a ver Le quise dar esa pillama a la señora Romero Y yo no lo quiso Ah, laverito No, está bien La pillama que tú me regalaste A ver, a ver qué trajo ¿Esa pillama? No, no, laverito es muy prudente No creas que Pero me gracias por pensar en ella Y le regalaste una chamarra Iba bien contenta La chamarra bien Y la que tú me trajiste Iba bien contenta ¿La miraste? Sí ¿Dónde la viste? Iba caminando La Tania también Yo le dije Regrésate a la esquina Le dije ya Eso quien se lo regaló La señora ¿Cómo se llama? Lupita Lupita, gracias mija Gracias, eres un amor Eres un encanto Pero, ¿sabes qué? Creo que voy a agarrar la blanca Porque sí Porque usted va a ser la negra ¿Le va a regalar la Tania? Sí Ah, mira qué bueno Siempre piensa el todo Porque mira El vestido que me regaló la señora Y no Wow Y queda más esta, ¿verdad? El dorado Oye, ¿dónde está la Louis Vuitton Que te compré? ¿Cuál es la Louis Vuitton? No te hagas Acuérdate En una muy bonita café Que en la casa No te acuerdas Que se me perdí con 53 Es lo que se me perdí Con 53 dólares Sí, eso es ¿Y 300 pesos? 2 mil dólares me ha costado Bueno, a ver ese vestido Ándale Uy, colegiana Esa que me regaló Esa que me regaló ¿Y las cuállas son tan? Ah, los aretes ¿Qué? Te quitas esa nota A ver, ¿y por qué nos buscas Una ocasión para salir? Porque faltan unas matrimayas Para vestido Ok, ¿verdad? Sí, claro Necesitamos ir a comer Tus hijas también Quiero llegar a los otros estados Cuando quieras Pues mañana Pues mañana ¿Verdad, Moni? Pero Uno más nos dice Pero igual Muy bonito Muy bonito Estar vestido Antimedia Antimedia Yo no lo quería poner ahora Pero me quería dormir Estaba dormida ¿Y esto qué? ¿Es el agua al manso? No, con eso Moni, Moni Esto es el primer error Que vas a tener Porque esto no tiene que estar en la televisión No, lo voy a meter Ni tiene radioactividad ¿Sabes cuánto van a esas televisiones? Listo toda conexión Moni Esta se calienta Ah, entonces Te traigo una Ahorita la podemos comprar en la horera No, yo te voy a ver No, me lo valen 100 pesos Por eso Porque esta La estufa El refri El de este No, sí Te trae mucha luz ¿Y dónde está el que tenía yo aquí? Que eran como de cuatro enchufes Ah, eso es Para eso es Eh, pues ¿dónde está? Aquí está Te debo el Héctor O tutti-frutti, ¿verdad? Ay, ay, ay A ver, ¿qué le ibas a decir? ¿Qué cuánto cuesta? ¿Qué? Esas televisiones, Moni Y valen como Unos cinco mil, seis mil pesos Es igual a la La tuya Sí Pero era una limpiadita Pero sin jabón Sin jabón Ay, mira, qué bonito Le digo a doña Le dije a doña Lupita Que nunca No podíamos